Aprueban en el Senado la reforma al Poder Judicial. Con reforma judicial, Morena extiende acta de defunción a la democracia, aseguró Guadalupe Murguía. Estas son las noticias al momento en este miércoles 11 de septiembre. Aprueban en el Senado la reforma al Poder Judicial. Con 86 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, 41 en contra del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano y cero abstenciones, se aprobó modificar el artículo 96 de la Constitución para que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos mediante el voto popular. Una traición de Yunes, dice Mauricio Curi. El gobernador Mauricio Curi consideró como una traición el actuar de los panistas Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares, senador y su suplente, al tomar partida por la aprobación de la reforma al Poder Judicial. El mandatario estatal expuso que apoyar la reforma va en contra de los principios a los que se comprometió cuando tomó protesta en la Cámara Alta. Con reforma judicial, Morena extiende acta de defunción a la democracia, aseguró Guadalupe Murguía. La coordinadora panista Guadalupe Murguía Gutiérrez denunció que la aprobación de la reforma judicial del gobierno es la muerte de la democracia mexicana y reiteró el voto en contra de la bancada del PAN. La senadora por Querétaro exhibió que a la mala y con presiones de todo tipo, Morena y sus aliados doblaron a cuatro senadores para lograr la mayoría absoluta que los ciudadanos no les dieron en las urnas. Hay confianza de que reforma judicial se apruebe sin trabas en los estados. La reforma al Poder Judicial aprobada por el Senado de la República es solo un primer paso para la reestructuración de la justicia en el país. Ya posteriormente tendrán que hacerse reformas a las leyes secundarias, afirmó Rufina Benítez Estrada, diputada federal de Querétaro por Morena. Cuatro lesionados, saldo de accidente de transporte de personal. Un autobús de transporte de personal se vio involucrado en un accidente de tránsito en el libramiento norponiente a la altura de la colonia Asequia Blanca. La unidad brincó el camellón central y derribó. Seis pasajeros fueron rescatados con el apoyo de sus compañeros, mientras que cuatro fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada. Esta cápsula fue presentada por Supraterra, proyectos inmobiliarios de primer nivel. Construimos espacios para vivir bien.